Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha de Bastero Digital. Qué bueno que se está revisando el peaje sombra. Esa es de la carretera del Nordeste que vas a Samaná. El país no puede seguir pagando tanto dinero. Y debe buscarse lo culpable de la firma de este contrato que va en perjuicio de la nación dominicana. Esto hay que investigarlo. Han pasado muchos presidentes y nadie ha querido hacer nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando este peaje? ¿Qué presidente se va a casar con la gloria y va a poner fin a este adefesio que ha dañado a la república? Dinero que puede ser utilizado para otra cosa. Hay que estar pagándolo en este peaje que se ha comido parte del presupuesto. Ya la comisión rindió su informe de que esto es insoportable. Que esto hay que revisarlo porque hace daño a la nación pagar un peaje que no tiene la cosa clara. Esperamos que esto se llegue a una conclusión y el pueblo debe unirse para pedir que se revise este contrato y que los culpables tengan que pagar por el daño que le han hecho a la república dominicana. ¡Gracias!